Hoy vives en la Ciudad de México, pero tu voto debes emitirlo en otro estado, cualquiera que fuese el caso, parecería que todo está perdido y tendrás que quedarte en casa viendo cómo México toma una decisión sin ti, pero no te preocupes pues las cosas no son tan malas como parecen. Con el objetivo de asegurar que todos los ciudadanos registrados en la lista nominal puedan ser parte del proceso electoral, el Instituto Nacional Electoral, INE, instalará 1.054 casillas especiales, aquellas en las que se puede votar aunque estés lejos de tu domicilio. El INE publicó en su página de Internet un mapa para ubicar las casillas tanto ordinarias como especiales, Google Maps también tendrá disponible las ubicaciones. Las casillas especiales son espacios, donde los funcionarios de casilla reciben la votación de los electores que no se encuentren cerca de su domicilio, de acuerdo con el INE, amparado en el artículo 258 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, LGIP. La casilla especial puede darte la oportunidad de votar aunque estés fuera de tu estado. Foto, INE, sin embargo, en esas casillas solo hay 750 boletas para cada cargo a elegir y en elecciones pasadas se han dado disputas e inconformidades porque se acaban a las pocas horas de abierta la casilla, por lo que la recomendación es llegar temprano. El número corresponde al objetivo que tiene cada casilla electoral de representar a ese número de electores quienes pueden votar en casillas especiales. Todo ciudadano que acuda a la casilla con su credencial para votar vigente podrá votar solo si cumple las siguientes características. Que su credencial de votar no esté marcada, lo que significaría que el ciudadano ya votó en este proceso y que la identificación no se encuentre en los registros del INE como robada, duplicada o pertenezca a un ciudadano cuyos derechos políticos fueran suspendidos o de ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero que hayan solicitado votar por correo certificado, por qué cargo se puede votar en las casillas especiales. Los cargos a votar en una casilla especial dependerán de la ubicación del votante y de la casilla. Aquí una guía rápida, programa piloto de casillas especiales en el proceso electoral 2017 a 2018. El INE implementará un programa piloto para votar en hospitales, donde serán instaladas 32 casillas especiales, una en cada entidad federativa, para que personas con familiares que se encuentren internados personal de guardia, médicos y enfermeras puedan emitir su voto. El INE señala que con esto se podrá obtener información para realizar una propuesta en la materia e implementar un programa para el proceso electoral 2020 a 2021, podría interesarte. Entérate de la información más relevante de las elecciones 2018 en CC News Es legal que los políticos te ofrezcan tarjetas en las campañas. Voto informado, la herramienta de la UNAM para conocer a los candidatos Vicente Rendón coeditor de política y elecciones periodista y fotógrafo por la UNAM escribiendo en arroba CC News barra baja barra baja, fiel creyente de que un día habrá un México mejor. Voto informado, la herramienta de la UNAM para conocer a los candidatos Vicente Rendón coedores. Voto informado, la herramienta de la UNAM para conocer a los candidatos Vicente Rendón coedores. Voto informado, la pufferML现在 incluye a los candidatos Vicente Rendón coedores.